¡Llevamos! Tú que te cubres con ramitas de hoja y verde Le di mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen palito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes un lador que más te agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy buen palito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes un lador que más te agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy buen palito y esa suerte me tocó Bueno yo lo bendiga Lo que quieran echar de sus corazones